El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Porque hoy soy libre Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia pero puedo regresar Y amarte en cada noche, en cada estrella Y el tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato